Tenemos fondos, en el caso de Foniprel, concretamente que permite además el financiamiento de esto y ojalá podamos involucrarnos fuertemente en esta visión de desarrollo que quisiera impulsar el gobierno con la academia. Muchas gracias. Bien, efectivamente eran las palabras del Premier Juan Jiménez Mayor luego de la firma de este convenio interinstitucional conjuntamente con la Asamblea Nacional de Rectores. Repetimos, este convenio permitirá la capacitación de las municipalidades más pobres de nuestro país y de las zonas de frontera. Premier, estamos en vivo para TV Perú, una consulta. Queríamos saber cuánto de inversión implica este convenio y qué áreas de las municipalidades serían las que deberían fortalecerse ya con esta firma, principalmente. Sí, el Foniprel es un fondo especial para este tipo de municipios o municipalidades. Tiene un presupuesto de 420 millones de soles, lo que incluye también no solamente el financiamiento de las obras, sino también el financiamiento de los estudios. Lo que va a permitir la posibilidad de utilizar la infraestructura de la Universidad Peruana para la elaboración de proyectos es la posibilidad de que efectivamente podamos hacer los proyectos. Que hoy día, lastimosamente, muchas municipalidades no lo pueden hacer porque no cuentan con el personal, no cuentan con los técnicos adecuados y probablemente inclusive los costos que significan para estas municipalidades contar con estos expedientes son muy altos y la Universidad Peruana, por supuesto, lo podrá hacer de una manera mucho más, no solamente rápida y con mayor conocimiento, sino también, y estoy absolutamente seguro así, y con un mayor compromiso social, es decir, con costos menores que los que se ofrecen en el sector privado. Otra pregunta por ahí. Buenas tardes, Ministro Jiménez. Gerardo Caballero, del Diario del Comercio. Yo quería preguntarle dos cosas. En primer lugar, hay un diario que ha publicado hoy día las multas impagas que tienen los vehículos oficiales y en segundo lugar, quería preguntarle por el tema que está pasando en Cajamarca. Se anunció un diálogo entre Llanacocha y el distrito de Baños del Inca. El gobierno dijo que lo iba a hacer, sin embargo, esto no ha sucedido. Bueno, ¿qué iba a pasar ahí en Cajamarca? Quería preguntarle. Y aparte del tema de las multas de los autos oficiales. Gracias. Gracias. Bien, no sé si se escucha porque está pasando el ferrocarril o el tren. En relación al tema de multas, efectivamente hay una situación que estamos ubicando. Corresponde a bastante tiempo atrás. Son multas que se han venido ocurriendo. En lo personal le digo, yo como chofer, yo, Juan Jiménez, no tengo ninguna multa de tránsito. Cuando yo conducía mi vehículo como buen padre de familia, no tenía multas y si las tenía, yo las pagaba. Pero no es el caso. Miren, las instrucciones que se han dado es que efectivamente tenemos que tener la mayor disposición de poder dar el ejemplo al país en relación a la conducción de los altos funcionarios del Estado en relación a las reglas en general de convivencia ciudadana. Y una de ellas es, por supuesto, las reglas de tránsito. Y vamos a superar cualquier circunstancia negativa que se haya dado en estos términos y quisiéramos que nos ayuden a poder establecer esto. Lo que ocurre también en el caso del Callao es que tenemos un sistema de fotopapeletas que habrá que verificar en las circunstancias en que se han dado. En relación a lo de Cajamarca, es un tema judicializado. Vamos a ver qué salidas hay, pero yo agradezco al diario El Comercio que tenga preocupación en estos temas como lo viene haciendo en las últimas semanas. Buenas tardes, Premier. Yo quiero hacer dos preguntas en relación al tema del indulto. Si el presidente Alberto Fujimori se resiste a ser evaluado por la Junta Médica, se va a archivar este pedido de indulto. Y segundo, en caso el pedido de indulto se resolviera en un mediano plazo o corto plazo, ¿qué va a suceder con el caso de los diarios Chicha, que aparentemente ya debería iniciarse el juicio oral? Gracias. Mire, la verdad que es bien aburrido estar siempre contestando los temas que pregunta la prensa. ¿Qué quiere que le diga? Ya la Comisión de Gracias Presidenciales anunció que no va a archivar el expediente. ¿Qué más puedo decir yo? Es el organismo técnico que está trabajando este asunto, ¿no? Nada más. Última pregunta. Señor Ministro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿En qué va a quedar la situación? ¿Va a continuar el diálogo con las autoridades de Cajamarca en algún momento? ¿Van a retomar ese diálogo, ese acercamiento? A pesar que la última vez no hubo unas irregularidades por el acercamiento del tema que aún quedan pendientes. Sí, mire, nosotros estamos en un proceso de arreglar los problemas de las regiones, de las municipalidades, provinciales y distritales, como es el caso del convenio que hemos escrito el día de hoy. Nuestro trabajo es facilitar a los gobiernos subnacionales las situaciones de gobierno de gestión. Lo que hemos señalado en relación a los proyectos o a la reunión de la semana pasada es que se requieren mejorar los expedientes, los proyectos que se han presentado al gobierno nacional. Esta tarea se va a realizar con el Ministerio de Economía y Finanzas, con las oficinas de Conectamef que hay en Cajamarca, y como se están realizando en todo el país, con todas las oficinas de las entidades del gobierno central que ayudan a los gobiernos regionales a mejorar sus proyectos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a continuar con un proceso de mejora, porque, como en el caso de Cajamarca hemos señalado, hay muchísimos problemas que nos requieren la atención del gobierno, como los 77.000 empleos que se han perdido del año pasado, como los 2.778 establecimientos que fueron cerrados en 2012, como la situación de pobreza, la situación de exclusión de miles de cajamarquinos que requieren el apoyo de su gobierno nacional. Como dijimos la semana pasada, el gobierno nacional nunca abandonó a Cajamarca y no la va a abandonar en estas circunstancias. Muchas gracias. Así de entonces, las palabras del presidente del Consejo de Ministros, concluida ya en la parte final de esta ceremonia, que la presidencia, el Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional de Rectores firmaron un convenio para fortalecer las capacidades en municipalidades de menores recursos de nuestro país. La información que tenemos, adelante con la programación habitual de TV Perú. Y hace unos minutos, escuchamos a Presidenta del Consejo de Ministros en declaraciones a la prensa, luego de firmar un convenio de coordinación con la Asamblea Nacional de Rectores. A continuación, les mostramos todas las declaraciones. El Consejo de Ministros es un fondo especial para este tipo de municipios o municipalidades. Tiene un presupuesto de 420 millones de soles, lo que incluye también no solamente el financiamiento de las obras, sino también el financiamiento de los estudios. Lo que va a permitir la posibilidad de utilizar la infraestructura de la Universidad peruana para la elaboración de proyectos es la posibilidad de que efectivamente podamos hacer estos proyectos. Que hoy día, lastimosamente, muchas municipalidades no lo pueden hacer porque no cuentan con el personal, no cuentan con los técnicos adecuados y probablemente inclusive los costos que significan para estas municipalidades contar con estos expedientes son muy altos y la Universidad peruana, por supuesto, lo podrá hacer de una manera mucho más no solamente rápida y con el mayor conocimiento, sino también, y estoy absolutamente seguro así, con un mayor compromiso social, es decir, con costos menores que los que se ofrecen en el sector privado. Otra pregunta por ahí. Buenas tardes, Ministro Jiménez. Gerardo Caballero, del Diario del Comercio. Yo quería preguntarle dos cosas. En primer lugar, hay un diario que ha publicado hoy día las multas impagas que tienen los vehículos oficiales y en segundo lugar quería preguntarle por el tema que está pasando en Cajamarca. Se anunció un diálogo entre Llanacocha y el distrito de Baños del Inca. El gobierno dijo que lo iba a hacer, sin embargo esto no ha sucedido. Bueno, ¿qué iba a pasar ahí en Cajamarca quería preguntarle? Y aparte del tema de las multas de los autos oficiales. Bien, no sé si se escucha porque está pasando el ferrocarril o el tren. En relación al tema de multas, efectivamente hay una situación que estamos ubicando, corresponde a bastante tiempo atrás. multas, son multas que se han venido ocurriendo. En lo personal le digo, yo como chofer, yo, Juan Jiménez, no tengo ninguna multa de tránsito. Cuando yo conducía mi vehículo como buen padre de familia, no tenía multas y si las tenía, yo las pagaba. Perdón, no es el caso. Miren, las instrucciones que se han dado es que efectivamente tenemos que tener la mayor disposición de poder dar el ejemplo al país en relación a la conducción de los altos funcionarios del Estado en relación a las reglas en general de convivencia ciudadana. Y una de ellas es, por supuesto, las reglas de tránsito. Y vamos a superar cualquier circunstancia negativa que se haya dado en estos términos y quisiéramos que nos ayuden a poder establecer esto. Lo que ocurre también en el caso del Callao es que tenemos un sistema de fotopapeletas que habrá que verificar en las circunstancias en que se han dado. En relación a lo de Cajamarca, es un tema que estamos, es un tema judicializado. Vamos a ver qué salidas hay, pero yo agradezco al diario El Comercio que tenga preocupación en estos temas, como lo viene haciendo en las últimas semanas. Buenas tardes, Premier. Yo quiero hacer dos preguntas en relación al tema del indulto. Si el presidente Alberto Fujimori se resiste a ser evaluado por la Junta América, ¿se va a archivar este proteste este pedido de indulto? Y segundo, en caso el indulto se resolviera, el pedido de indulto se resolviera en un medio o plazo, corto plazo, ¿qué va a suceder con el caso de los diarios Chicha, que aparentemente ya debería iniciarse el juicio oral? Gracias. Mire, la verdad que es bien aburrido estar siempre contestando los temas que pregunta la prensa, ¿qué quiere que le diga? Ya la comisión de gracias presidenciales anunció que no va a archivar el expediente, ¿qué más puedo decir yo? Es el organismo técnico que está trabajando este asunto, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias.